No permitas que nadie te distraiga en el camino, no permitas que se te opongan, si se te oponen persevera y vamos a ir por ese milagro, ahora vamos a orar, pon la mano ahí en tu corazón en el lugar en que está la enfermedad si te es posible, si no ahí en tu corazón y vas a decirle conmigo Señor Jesús, yo te clamo en esta noche que tú toques mi vida, que toques mi cuerpo para sanidad y le renuncio a la enfermedad y al espíritu de enfermedad y declaro que se van fuera de mi vida ahora en el nombre de Jesús te vas fuera, te vas fuera, espíritu de muerte te vas fuera en el nombre de Jesús y te damos las gracias Señor, amén y amén Pastora el Señor recibió sanidad, Él dice que desde hace 40 años tuvo un accidente que le afectó su columna Él dice este último año había sido terrible, todo el tiempo era con dolor, con malestar, con molestias en diferentes movimientos Él sintió el toque del Señor, la doctora lo revisó y está completamente sano Aleluya, gracias Jesús Son todos ellos de sanidad de su columna, pero el caso ella es especial porque tenía dos hernias ahí cervicales el dolor era muy fuerte en su cuello, me decía que aún para dormir tenía que usar almohadas y aún así no encontraba descanso, la doctora la revisó y está totalmente sana Pastora ¿Qué no podías hacer para que lo hagas ahora? Podría hacer esto, 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 que ahora puedo hacer Ya no hay dolor, no hay dolor, aleluya, vamos a avivamiento, vamos a darle la gloria al Señor, aleluya Pastora el Señor tuvo un accidente laboral en su mano y desde noviembre del año pasado este año en febrero lo llevaron a cirugía y había quedado con mucho dolor y tenía la mano así como un gancho no podía hacer la pinza y le dolía mucho, hoy sintió el toque del Señor, empezó a mover su mano está perfecto Pastora, eso no lo podía hacer Puedes hacer la pinza, perfecto, no hay dolor, gracias Señor Jesucristo Venía con un cáncer en el hígado, en el ovario, traía gran inflamación en el estómago y ella sintió la presencia del Señor y la inflamación bajó tremendamente y dice, algo pasó, algo pasó conmigo La doctora tenía fuerte dolor en la columna y en la cadera Las dos palabras del Pastor Ricardo y la doctora empezó a moverse y ya está perfectamente sana Le damos la gloria al Señor y al Pastor a Pati Amén, gracias Señor, aleluya El Pastor Ricardo dio una palabra sobre una persona que le dolía mucho al respaldo de sus ojos y pues eso era lo que me pasaba a mí, no podía yo estar mucho tiempo con los ojos abiertos Me tocaba sentarme o acostarme a cerrar los ojos porque el dolor era terrible El día domingo el Pastor dio la palabra, yo la tomé y le doy la gloria y la honra al Espíritu Santo por mi sanación Bendiciones Pastores El Señor me cuenta que es fiel sus diezmos, sus ofrendas pero el Señor desató algo especial ahorita que estuvieron evangelizando en los hospitales el Señor desató una provisión que Él no estaba esperando Amén, gracias Señor En la empresa logré cerrar un negocio esta semana una persona que me dio un dinero hace muchísimos años me llama y me dice, yo no he sentido paz últimamente lo pienso mucho, estaba inquieto quiero arreglar las cosas con usted, me dio una parte o me ofreció una parte del dinero para cerrar y pues todo eso es el Señor que está tocando Amén, gracias Señor Estaba en la policía, él dice que estaba aplicando un ascenso que era muy difícil le trajo un voto en el altar, el Señor le respondió pero también ella quería salir y salir pensionada esto era casi imposible, me dice ya en esta semana me salió la pensión, muy buena pensión y además de esto hoy también recibió sanidad del páncreas, llevaba cuatro años con esta molestia y el Señor le ha sanado también Aleluya, gracias Señor